Las autoridades guatemaltecas han solicitado el refuerzo de la seguridad en la frontera con El Salvador. Mabel Saucedo tiene los detalles al respecto. Diana y Alam, buenas tardes a la audiencia de TN23. Es que efectivamente con la declaración de cesado de excepción en El Salvador, también Guatemala está tomando distintas acciones para realizar en área fronteriza. Y por ello nos acompaña el vocero del Ministerio de Gobernación, Pablo Castillo, a quien le damos la bienvenida para que nos ofrezca estos detalles. Gracias, Mabel. Queremos informarles que el ministro de Gobernación, David Napoleón Barrientos, pues ya ha girado las instrucciones a la Dirección General de la Policía Nacional Civil para que se puedan coordinar los operativos correspondientes en el área fronteriza con el vecino país de El Salvador. Es muy importante mencionar que con la Policía Nacional Salvadoreña y las unidades de investigación salvadoreña se mantiene una relación constante de trabajo con la Policía Nacional Civil guatemalteca, a efecto que se han logrado expulsar en muchas ocasiones a pandilleros de alto nivel de peligrosidad en el área de Guatemala hacia El Salvador. Y este caso pues no es la excepción. Ya el Ministerio de Gobernación, a través del apoyo interinstitucional con el Ministerio de la Defensa, Policía Nacional Civil y Ejército de Guatemala, realizan patrullajes, sobre todo en las áreas de puntos ciegos, fronterizos, para poder evitar que ingresen de forma anómala personas que sean buscadas por la ley en el vecino país. Claro, le agradecemos por estos detalles. Y es que es preciso destacar entonces que este estado de excepción en El Salvador está por 30 días y se ha señalado por el incremento de homicidios, señalando entonces medios precisamente de El Salvador, de que el día viernes último fueron 14 homicidios, los 62 fueron el sábado y 11 este último domingo, por lo cual son cifras que no tenían precedentes en los últimos 20 años y es por ello de que se ha decretado entonces este estado de excepción en el vecino país, en El Salvador, de los cuales se restringen derechos fundamentales constitucionales, como lo es, por ejemplo, el derecho a la libertad de reunión y asociación, derecho de la defensa, entre otros. Además, se ha señalado de que se ordenó una emergencia máxima en centros penales, es decir, que los presos no pueden salir de sus celdas ni siquiera a los patios para guardar también todo ese tipo de procedimiento, además del racionamiento de comias parte, entonces de lo que está aconteciendo en El Salvador, pero que también en Guatemala se están tomando otras medidas. Así que es parte de la información que tenemos en cámara. Luis Raimundo, regresamos con ustedes al estudio de TN Todo Noticias. Así las cosas entonces en cuanto a las acciones que ordenan las autoridades guatemaltecas en la frontera con El Salvador, tomando en cuenta las decisiones que se están tomando también en el vecino país y cómo esto puede repercutir en la seguridad de Guatemala. Momento de la pausa, como siempre, agradeciendo que usted nos acompañe. Regresamos en breve. No nos cambie, somos TN Todo Noticias. Niño asesinado en Chiquimula. Con tan solo 12 años, el menor fue abatido y su cuerpo lanzado al fondo de un barranco. Mujeres salvajes.